qué tal cómo están hoy te contamos este 2021 tablets gratis a jubilados y a huache visita en facebook la página de trámites y cobros anses seguinos para hacer crecer esta comunidad recordá suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguna información de anses y cómo hacer trámites así si te gusta el mundo de las novelas resúmenes y biografías visita nuestro canal hermano de novela para estar actualizado con el mundo de la tecnología y un estilo de vida activo visita nuestro canal jubilados en red background tv un canal online con contenidos variados que cada vez crece más visitanos y entra en nuestra comunidad en los últimos días comenzó a circular la noticia de que enacom confirmó la entrega de tablets gratis del programa más simple para jubilados y a huache sin embargo dicho organismo hasta el momento no ha emitido algún comunicado bajo este contexto en este vídeo aclararemos algunas dudas sobre la entrega de tablets de enacom adultos mayores y titulares de la huache este 2021 la entrega de tablets surgió con el lanzamiento del programa más simple durante el gobierno de mauricio macri para ese momento dicho plan se centraba en jubilados y pensionados que percibían el haber mínimo para este entonces no se entregaron todos los equipos por lo que el enacom entregó el remanente de las mismas el año pasado con el objetivo de felicitar la comunicación tras el inicio de la pandemia es decir debido al aislamiento social en esta segunda entrega las tablets más simple se asignaron adultos mayores titulares de la huache y pnc en este año 2021 el enacom no ha emitido ningún comunicado sobre la entrega de tablets hasta el momento el rumor sobre esta entrega de tablets se inició con la ampliación de la cobertura de la huache ya que muchos usuarios empezaron a especular en redes sociales sobre la entrega de varios beneficios entre ellos la tablet gratis de enacom según lo que ha informado el ente encargado en la página web del plan más simple la idea era activar nuevamente el programa sin embargo esto no se hizo y tampoco se sabe cuándo se hará finalmente se recuerda que el programa más simple pertenece a enacom por lo que lances no tiene abierta ninguna inscripción para ser beneficiario del mismo ampliar la información de este vídeo entrando a nuestro blog trámites y cobros anses punto blogspot puntocom espero que nuestra información te haya sido útil si es así suscribirte recordar que es gratis es sólo un clic en el botón rojo y activar la campana para no perderte nuestras noticias y tutoriales de anses saludos y nos vemos en el próximo vídeo